Hola, os traigo la Yoyo Connect. Es el nuevo accesorio de la silla Yoyo que nos permite llevar a dos niños a la vez. Dos niños gemelos, dos niños de diferentes edades y nos ocupa muy poquito. Con Yoyo Connect podemos hacer diferentes combinaciones, como esta que tenemos, que es silla y capazo. Podemos poner dos capazos para niños gemelos, podemos poner dos sillas y silla y portabebé. Yoyo Connect soporta 22 kilos como la silla Yoyo. Se convierte en una silla gemelal muy manejable, muy estrechita y que pliega muy reducido. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier duda sobre la Yoyo Connect, no dudéis en preguntarnos en Alibd.